No volverás a tirar el rollo de papel de baño, un truco increíble para aprovecharlo. El día de hoy voy a mostrar un consejo con el que nunca más vas a tirar tu rollo de papel de baño. Con este rollo de papel que tengo, te mostraré algo que te sorprenderá. Vamos a necesitar un rollo que ya no tenga nada de papel. Aún así, nos va a funcionar y ya verás por qué. Solo necesitaremos un rollo de papel y dos botellas plásticas y vacías de una medida de 500 mililitros. También una cuchilla y una tijera. Primero, cortaremos la botella por la mitad. Con ayuda de la cuchilla, lo cortamos a la mitad. Fíjate cómo lo hago yo para que corte mejor. Asegúrate que tu cuchilla esté bien filosa. Una vez cortadas las botellas, solo tomaremos las partes inferiores de esta. Luego colocamos el rollo de esta forma y con ayuda de un marcador, marcamos las posiciones del rollo y cortamos con la cuchilla o la tijera. Haz este paso con mucho cuidado y paciencia, ya que te tomarás tiempo. Te aseguro que valdrá la pena. Los saluditos del día de hoy es para María Fuscaldo y Débora Pérez, que se quedaron hasta el final del video anterior. Dime de qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo especial en un próximo video. Cuando termine de cortar las botellas, debería quedarte así. Ahora las pondremos en paralelo de esta forma y colocamos el rollo en ambos agujeros, uno arriba y otro abajo. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también descubran este truco. En este paso, vamos a tomar nuestro teléfono celular y lo colocamos de esta forma encima del rollo. Y con ayuda de un marcador, vamos a marcar su posición. Toma la cuchilla o la tijera y corta la forma que marcamos. Hazlo con mucho cuidado. En el celular, pondremos un video con máximo volumen y mira qué tal se escucha. ¿Por qué mi casa olía tan bien? Aquí les revelo el secreto. Ahora lo pondremos dentro del rollo y fíjate cómo aumenta su volumen. Con este truco, todos me preguntan por qué el PIS. Esto se llama amplificador de sonido casero. Ideal para campamentos o para quienes necesiten de sonido alto y rápido. Dime en los comentarios qué tal te pareció este video. Y si llegaste hasta aquí, déjame un comentario diciendo me gusta la música alta. Y así saber que viste el video hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.